Hay alerta en el estado ante la presencia del dragón amarillo, que es una plaga que afecta a los cítricos y es provocada por una bacteria y destruye en poco tiempo a los árboles. Es transmitida por algunos insectos, entre ellos el llamado diaporina citri. El brote de esta bacteria se dio hace unos años, precisamente entre los poblados ubicados en la zona limítrofe entre Campeche y Quintana Roo, pero ahora surge de nuevo la amenaza. Hace unos días llegaron resultados de diagnóstico de laboratorio y apareció un brote en Escarcega y uno en Calakmul, perdón, en Calquiní. En la zona de Escarcega es de Traspatio, también como aquí en Pioneros del Río, y la más que se tiene un poco de temor es la de Calquiní porque apareció un lote de 15 hectáreas de cítricos. Sin embargo, las autoridades ya se organizan para frenar de nuevo esta bacteria, que podría afectar más plantíos de cítricos en la entidad. Ahora procede lo que es seguir monitoreando, hacer las labores, derribar el árbol que dio positivo. Se delimita un área de 8 hectáreas a la redonda donde se detectó la enfermedad y sobre eso se va a montar la campaña de manera específica de HLV para poder confinar la enfermedad. Ahora esperan el apoyo de los productores para frenar esta enfermedad. Ellos nos apoyan con lo que son las aplicaciones de los químicos, se les da el material, se les da los químicos, el equipo, las motobombas, la capacitación y ellos realizan las actividades. ¿Qué tan riesgoso es este HLV? Pues la verdad, a pesar de que, por ejemplo, en lo que es Campeche se detectó mucho antes que en Colima, en Colima, hoy sí que podríamos decir ahí la pérdida es casi total. Con imágenes de Jonathan Gómez para este día, José Colorado.